Te propongo Oración, parte de oración Apenas despertar Y que tú estés de ahí Vete, Jesús Te quiero adorar Y un arte y algo más De ti Te propongo Hacer además en un plato Te propongo Taca en oración Pedagoso Taca en oración Apenas despertar Y que tú estés de ahí Vete, Jesús Te quiero adorar Y un arte y algo más De ti Taca en oración Taca en oración Taca en oración